Fabián Peñaranda, un abrazo para ti, para Exenia, para el Boris, que los quiero mucho Y para Pipe Moreno, que es mi hermano del ama Y para el indio, el consentido del paqui La evidencia de la familia, señoras y señores, para la familia Castilla Un abrazo ¡Ay, mi gente enorme! ¡Oye, mi gente morida! ¡Ay, mi gente más bonita que el de ti, si uno cofé! Y tener devoción, vamos a irnos en la vida Porque desde mi niño, me he podido convencer Y la Virgen de Carmen, de mis cartas preferidas Porque a través de los años fue lo que mis ojos pudieron ver ¡Ay, adorada la Virgenita, yo lo patrón de mi familia! ¡Ay, por eso es que mi lianito, la tiene que venerar! Y llevo un hombre bonito, el mismo de mi mamá Oye, linda Virgencita, escúchame mi plegaria Te llevo en mi medallito, como de riqueza grata Y así, soy un hombre sin preocupación Porque es la Virgen de mi ilusión Y así, soy un hombre sin preocupación Porque es la Virgen de mi ilusión ¡Ay, emilio Molina, hermanito mío! ¡Mire! ¡Y pide Moreno! ¡Un ejército! ¡Ay, adorada la Virgen de mi familia! ¡Ay, adorada la Virgen de mi familia! ¡Que estupo junto! ¡Vamos, mi gente de la Loma! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Perequea, perequea! ¡Oiga, presidente! ¡Aquillanes Márquez! ¡Un presidente hace bien! ¡Bueno, bueno! ¡Como yo! ¡Ay, Enrique Coronado! ¡No se ha mandado una carta! ¡Es de Barranquilla! ¡Para los hermanos, su lenta! ¡El 16 de julio! ¡Yo voy a hacer una fiesta! ¡Para que vea a la Virgen en la sala de mi casa! ¡Porque esa Virgen de mi familia para mi familia sí representa ¡El cariño más puro para mi mujer y para mi raza! ¡Ay, lo mismo la veneraba una vieja que existió! ¡Llamada la vieja Sara! ¡Casa el tiempo falleció! ¡Y cuando murió esa abuela de aquellos tiempos pasados ¡No queda el viejo Emiliano, que también es remoto de ella! ¡Y así soy un hombre sin preocupación! ¡Porque es la Virgen de mi devoción! ¡Y así soy un hombre sin preocupación! ¡Porque es la Virgen de mi devoción! ¡Y así soy un hombre sin preocupación! ¡Y así soy un hombre sin preocupación! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mi vecina, vamos! ¡Ata, Corbión! ¡Sueve, Corbión! ¡Venga! ¡Ay, el pibe! Hoy es Fabián Peñaranda El orgullo de la familia y el Boris Y mi vecina enseña, enseña Peñaranda La futura concejal de formación ¡Vaya, el papo! ¡Ay! ¡Vaya, papo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vaya, papo! ¡Ay! ¡No respiratory de la familia y el de la familia y el de la familia y el de la Navidad surrounding cura!